Por la cantidad de festivos seguidos y el número de viajeros que se movilizaron, los especialistas en salud manifestaron que las medidas como el aislamiento voluntario y el trabajo en casa son algunas de las mejores alternativas para mitigar los casos de COVID-19 y un posible quinto pico. Si usted presenta los típicos signos de una gripa fuerte, tiene fiebre, presenta dificultad respiratoria, presenta malestar general. La vacunación, no existe en este momento una estrategia más eficiente que tener nuestro esquema de vacunación para COVID-19, pues al día tenerlo completo es la estrategia más efectiva para evitar un posible pico. Además, hicieron un llamado para que las personas no se descuiden con el uso del tapabocas, a pesar de que ya no es obligatorio en la mayoría de espacios cerrados. Continúa siendo exigible el uso de tapabocas para personas sintomáticas. Las personas que conviven, que son cuidadoras de adultos mayores, también deben usar tapabocas si presentan sintomatología respiratoria. También recordaron que no hay que relajar las medidas de sanidad en el actual pico respiratorio por la disponibilidad de camas sus y pediátricas. De cualquier manera, se ha demostrado que la única forma de poder contener este aumento de casos previsible es el autocuidado. Y el autocuidado tiene que ver también ahora con los desplazamientos. Recuerde que una de las recomendaciones principales es aplicarse las dosis de refuerzo correspondientes para aumentar la inmunidad de la vacuna contra el COVID-19.